Vamos a Cochabamba, Hospital Manuel Asencio Villarruel, Hospital del Niño. Estas son las filas que se observan desde muy temprano para recibir una ficha. Estamos con Tatiana Miranda. Adelante, Tatiana, buenos días. Gerardo, muchos esperan para poder recibir atención. ¿Por qué? Porque hay emergencia y alerta en Cochabamba, sobre todo por casos de dengue y también por infecciones respiratorias en menores de edad. Ahora que estamos nosotros desde muy temprano en estas filas que tú puedes observar, bueno, lamentablemente hemos observado que las personas que están haciendo fila deben llegar con los menores hasta este punto para que ellos también puedan ser atendidos. Y otros porque no tienen incluso dónde dejarlos y corren el riesgo también de que puedan contraer estas enfermedades. Varios que están todavía muy abrigaditos y esperan también poder recibir la atención. Pero la emergencia por dengue, si bien las personas están esperando con algún síntoma, esperando fichas desde hace mucho tiempo, en emergencias todavía continúan llegando casos sospechosos de dengue. Es el caso de en la madrugada, que una mujer tuvo que ser trasladada de emergencia hasta un tercer nivel. Hay alerta por casos de dengue, infecciones respiratorias y también las temperaturas van descendiendo. Y ya ayer se ha realizado esta sala situacional y han indicado que se van a tomar medidas para poder evitar este tipo de enfermedades. Y sobre todo, ¿qué medidas van a tomar también desde los hospitales, desde los municipios? Seguramente las autoridades se van a referir en las próximas horas. Mientras tanto, el panorama no cambia. Filas que son interminables, personas que buscan fichas incluso desde otros departamentos y que han tenido que pasar la noche en este hospital. Por supuesto, deberían hacer una sala situacional, no solamente para ver las enfermedades de temporada, también para tratar de dar una solución a esas imágenes que vemos a diario prácticamente en todos los hospitales del país. Las filas, eternas filas de personas que enfermas tienen que esperar durante horas, en la madrugada, bajo la lluvia, bajo el frío, una ficha para ser atendidas. Si a las autoridades nacionales no les interesa la gente que está enferma, por lo menos preocúpense por los niños, porque estamos viendo ahí pequeñitos que están enfermos y que tienen que acompañar a sus padres durante horas, en la calle, en el frío, para conseguir una ficha. Y a ver si pueden ser atendidos durante esa jornada. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana.